La más amplia gama de accesorios, repuestos y bicicletas la encontrarás en Ciclo Holguín. Responsabilidad, calidad y cumplimiento. Encuéntranos en la calle 42, número 616, Barrio Restrepo. Teléfonos 266-7120, 277-3335 y Baguette, Lima. Ciclo Holguín, más cerca de ti. Compraventa Medellín, Casa Comercial, el mejor avalúo para sus joyas, electrodomésticos y motos, ignoraciones de taxis e hipotecas. Compraventa Medellín, número 1, calle 16, número 3, 108, teléfono 261-6587. Compraventa Medellín, número 2, carrera cuarta, estadio, número 3028, teléfono 265-0458. Y Baguette, Lima, 18 años de experiencia. Ahorra más King, Fruber, Carnes, Minutos, Minimarket, Droguería, Panadería, Papelería. Domicilios, 274-50-72 y 304-620-77-75. Edificios, Casa Blanca, Mazana 35, Casa 4, Jordán, séptima etapa, por la avenida Guabinal. Ahorra más King. Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo. Eventos y recepciones, matrimonios, 15 años, bautizos, primeras comuniones, bodas de plata y oro, recepciones sociales y culturales. Disfrute de un servicio cómodo, agradable y elegante. Realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad. Contamos con bufets, videos y fotografía. Los esperamos en el Jordán, octava etapa, Manzana 37, casa 6, segundo piso, La Campiña. Avenida Guabinal, carrera novena, calle 77, esquina. Celular 320-228-1898. Y Baguette, Tolima. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Amigos televidentes del canal 9CNC, el canal que quiere y llama a los ibagreños, estamos por los barrios de Ibagué y en esta oportunidad estamos aquí sobre la avenida Guaynal, observando, viendo la calidad, cómo están las avenidas, cómo están las calles, y justamente tenemos aquí en la manzana C, con la avenida Guaynal, tenemos un hueco, un huequito, pero picoso, un hueco pequeño, pero picoso, justamente estamos frente a la bomba, frente a multifamiliares del Jordán y allá al pie subiendo para Parrales y justamente el Jordán novena etapa. Y aquí estamos como siempre con los transeúntes, con los amigos, con las personas que tienen el civismo, de decir y no callar las cosas. Eso es importantísimo para que nosotros, las autoridades departamentales y municipales, le pongamos acento a la situación. Señora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Su nombre, por favor. Luz Estela Sánchez. Señora Luz Estela Sánchez, vamos a mostrar ese hueco, cómo lo ve usted, cómo lo observa. No, pues eso es un peligro porque sobre todo cuando llueve, yo he visto como los carros se van en ese hueco y carros pues buenos o viejitos, lo que sea, pero los carros se dañan con ese hueco y es un peligro porque la gente que va dentro de los carros se puede lesionar. Y justamente las autoridades que le corresponde no están arreglando y la gente que está haciendo está perjudicando más porque le están metiendo justamente basura, tierra y en la época de invierno pues como usted puede observar eso es más perjudicial, ¿verdad? Sí, señor, eso es cierto. Ahí nomás lo estamos viendo cómo pasan los carros y se van dentro del hueco. Las motos, todo eso es un peligro y de noche sobre todo porque por acá no hay así mucha luz. Así es, si eso es ahora que estamos haciendo las 4 o ahora es las 5 de la tarde, ¿cómo será después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, cuando realmente ya no hay servicio? Y ahorita pues está ahí tapado así con tierra y es perjudicial porque justamente está dañando también el medio ambiente. Es lo importante que hay que tener de la administración local e infraestructura que por favor nos demos cuenta cómo están las calles de Ibagué. ¿Qué más me quería decir, señora, que me contaba que su esposo tuvo un accidente ahí? No, que pasamos y el carro pues se fue al hueco porque estaba lleno de agua y no se ve. Entonces cuando llueve el hueco queda lleno de agua y la gente pues no ve que hay un hueco. Entonces y en estos días pasamos una noche lloviendo y vimos cuando un carro también se brincó mucho en el hueco. Entonces pues ojalá vengan y lo arreglen porque eso es un peligro sobre todo cuando llueve. Estamos pidiendo a la alcaldía, a la infraestructura, a quien corresponde, por favor ponerle acento a los huecos porque hay una parte donde dice que taparon no sé cuántos huecos pero hasta la presente en estos sectores de aquí del Jordán, de la Novena, de todas partes no se ha visto arreglos y no lamentablemente estamos observando lo que don Henry Cárdenas con la cámara está mostrando, el hueco pequeño pero picoso. Señora Luz Estela, cuénteme qué parte también elegante, bonita, tiene el Jordán en la Novena etapa. No, pues es que acá es muy residencial, acá es muy bueno porque aquí vamos a todas partes, vamos a pie. Entonces eso es lo que debe ver la gente que debía de tener todas las calles sobre todo muy bien para las personas adultos, los niños, todo el mundo que pasa entonces por acá es muy residencial. Y así el problema de vigilancia, ¿cómo estamos? Pues no muy bien porque por acá hay mucho robo, de noche sobre todo hay muchos, sobre todo acá en esta parte de la bomba, todo eso por acá hay mucho, pues de noche como en todas partes pero acá es muy bueno vivir. Allá, o sea se nota muy poco la inseguridad. Sí señor, sí. Ah bueno, magnífico. Señores, ¿cómo se trata con los vecinos? Muy bien, por acá todo el mundo es muy solidario, cuando hay un accidente o algo todo el mundo corre a colaborar, por acá es muy bueno vivir. ¿Y cómo usted ve el tratamiento de las mascotas aquí en este sector del Jordán novena etapa? Pues yo veo que se ha como mejorado, porque por ejemplo acá los multifamiliares del Jordán han hecho como esa brigada y han estado muy pendientes por las cámaras y todo para que las personas recojan porque eso es muy horrible uno ir por la calle y untarse los zapatos o algo, pero en eso sí yo he visto como un poquito de mejoría. Ah no, magnífico. Eso quiere decir que la gente ha tenido ya algo de conciencia, algo de sentido de pertenencia, ¿verdad? Sí señor, pero muy poco porque, o sea, hay muchas personas que no recogen, como muchas que sí, por eso se ve un poquito la mejoría, pero hay muchas que no recogen. Ah, falta, falta sentido de pertenencia. Y también las personas que tienen mascotas grandes que no les colocan bozal, esas personas también debían de ser conscientes porque dicen que son pequeños, que son mascotas pequeñitas, pero no, ellos son peligrosos, entonces yo he visto sí eso, que sacan los perros sin bozal. No, y ahora con el nuevo código de policía va a estar, para ellos va a estar bastante fuerte, porque ojalá que le pongan acento y busquen los bozales, porque eso ya en el código de policía que va a partir del mes del 30 de enero va a estar ya en funcionamiento, ojalá que le pongan acento la actividad. Bueno, un mensaje para el señor alcalde que nos arregle ese hueco, nos haga el favor. Bueno, yo le pido al señor alcalde que por favor revise un poquito por acá en la novena etapa del Jordán, ese huequito que hay, porque es muy peligroso. Yo lo he vivido y entonces por eso le ruego de que por favor mande a los que les corresponde a ver si arreglan ese hueco. Muchas gracias. Bueno, muy amable señora Alcestela por estar con nosotros compartiendo estos momentos, aquí en el canal no SNS, el canal que quiere y ama a los ibaquereños. ¿Tiene familiares fuera del exterior, fuera de aquí Ibagué, Colombia? ¿A quién quiere saludar? No, pues sí, en varias partes, en Bucaramanga, en Bogotá también tengo familia, entonces pues en Bucaramanga y en Bogotá. Y acá en Ibagué, que yo vivo acá en los multifamiliares, entonces saludo a todos los vecinos de los multifamiliares. Gracias señora Alcestela, muy amable, gracias. Guadalupe, chao. Vamos. ¡Vamos! 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 La usurada está muy acercada todavía. Está más grande ahora. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no haya tanta corrupción allá en Medellín. De pronto este nuevo alcalde que está acá pues este año pues gestione más. Ya como usted dijo le dimos un año de gracia pues en un año no puede hacer mucho apenas se posicionó. Vamos a ver este año con qué nos sale. Ojalá, ojalá que el señor Jaramillo pues se ponga la mano en el corazón porque él dice que con corazón. Él se pegó al corazón. Sí señor. Bueno él porque es cardiólogo no dijo el corazón. Sí señor. Don Fernando muchas gracias. ¿Qué más quiere decirme de la ciudad? No pues que Ibagué es una ciudad muy bonita y me gusta mucho y pero pues lo malo es eso que las carreteras están podridas. Están en muy mal estado. No solamente acá en toda la ciudad. En toda la ciudad. A mí me parece que la avenida Ferrocarril deberían volverla a construir porque esa avenida es horrible. Ha dicho un tema que tenemos que estar por allá nosotros también en la avenida Ferrocarril. Correcto. Es que estamos haciendo justamente comenzando el año y empezamos por los huecos de este año. ¿Cómo la ve? No pues magnífico esta labor que ustedes están haciendo. Ojalá se han escuchado, se han visto y se pongan en la gestión la administración. Gracias. Bueno don Fernando muchas gracias. Muy amable por estar con nosotros en el canal 9CNC. El canal que quiere y llama a los cibagreños. Canal local de televisión. Muchísimas gracias a ustedes por la gestión que están haciendo. Gracias. No, a usted. Vamos a llegar un seguimiento de este hueco. Vea. Como ustedes pueden observar los carros deben de salirse bien a la vía por esquivar el hueco. Y el que no lo ve pues automáticamente automáticamente se puede caer en el hueco o puede frenar y atrae el carro que viene atrás le pega. Esa es la metodología del estrello. Y cuando ahora está el hueco ahí porque le echaron tierra. Le echaron tierra. La gente le echó tierra. Le echó tierra y eso. Y basura. Y de todo. Eso a la gente le echó tierra y todo. Por el desespero que hay. Producto del desespero por ver ese hueco ahí. Entonces la gente se desespera y le mete lo que sea. Y entonces la gente dice no. Lo que pasa es que esa gente es muy cochina. No le importa eso. No. Lo que pasa es que la gente le da sus cosas hombre. Lógicamente de ver ese hueco porque una moto se puede matar ahí en ese hueco. Vamos a mostrarle acá como cuando viene mucho carro. Cuando viene poco carro pues no importa. Porque la persona puede ver el hueco sin problema. El problema es cuando viene mucho carro. O mire. Por ejemplo este le tocó que alis de una vea. Vea. Ahí venía ahí. Y le tocó salirse ahí una vez. Esta moto le tocó meterse ahí. Porque qué pasa si. Le tocó meterse ahí. Entonces la buseta vea. Esta tiene que meterse el hueco vea. Ahí se metió vea. Le tocó meterse. Y por eso no es bueno andar detrás de la buseta pegado porque ahorita se mete al hueco. Viene usted detrás de un hueco y no puede frenar. No puede frenar. Y o frena y puede ocasionar accidente al que viene atrás. Estos son los huecos que tenemos que 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 tenemos que definitivamente entrar a arreglar. Mire este señor aquí tiene que meterse ahí a la fuerza porque qué más. Esa moto viene. Va a golpear porque tiene las direccionales. Mire este aquí. No lo estoy digo. Tiene que coger toda la vía. Toda la vía. Hay que poner mucho cuidado. Y hay gente que ya conoce el hueco ¿no? Borito. Ya conoce el hueco entonces ya saben dónde está el hueco tal. El hueco tal. Entonces vienen ya 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 bien listo para no para no caer en estos huecos. Hay gente que viene y recordemos amigo conductor no hable por celular cuando está manejando amigo. Mire que eso es peligroso. Eso es bien peligroso manejar cuando está cuando está conduciendo. Estar con el celular prendido contestando. Mire ahí hay que esperar vea. Y ahí dice vea 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 vea. Vea lo que decimos vea. Ajá. Vea lo que decimos nosotros. Cuando viene un carro y tapa el hueco la persona se tiene que se mete entonces mire mire esto. Mire eso que vea. Esa es la vida de estos huecos. Por hoy llama los huecos pequeñitos pero picosos. Pequeñitos pero peligrosos. Oiga chiquititos pero ahí puede estar una vida de una persona ahí ahí en juego. No es que es pequeñito. No pero es que son pequeñitos pero están ubicados estratégicamente para hacer daño. Es una estratégicamente para hacer daño y ese es el problema que nosotros estamos haciendo con Jorge Bello y Venegas en el caso del CNC. Es tratando que la alcaldía de Ibagué este año si comience a tapar los huecos estratégicos. Los que más hacen daño. Aquí seguimos tomando los carros. Vea la moto le pongo que. Vea la moto casi se mete ahí. Vea vea. Casi se mete ahí. Ajá. Ahí es el peligro de la. Ahí porque frenó y estuvo bien. O sea alguien se va a subir. Pero no irá frenado. Él tapa la visibilidad del carro que viene atrás. Vea una moto y vea. 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 Una moto. Y esto se da eso. O sea de los cambios de semajor cuando llegan. Viene a tu carro. Si. Sino que allí le ayuda a un poquitico merman la velocidad porque allá hay un... Mira acá, tiene que meterse completamente en la vía. ¿Es lo que llamamos policía? Sí, un reductor de velocidad. Un reductor de velocidad frente a ella. Se llama reductor de velocidad. Al colegio de niños de Praga. Niños de Praga, exacto. Entonces, ahí ya hay reducción de velocidad. Pero si yo no lo viera, tendrían lo que pasa en la 77. Exactamente. Allá está más cortante. Bueno, pero ahí viene, ahí viene dos motos. Ahí con perlas, compitiendo con... Vean, vean, vean. Este le tocó. ¡Uy! Vean eso, salamos nosotros. Venía rápido y casi de ahí, vean. Porque el que viene allá no sabe el hueco, no sabe. Entonces, se viene en pura, con mucha velocidad y cae enseguida ahí. Miren, 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 este tatoide. Miren. Miren, esa señora salvo un poco el carro que viene atrás. Porque cuando para, automáticamente, pues, ellos cambian la vía. Mira ahí, ahí se metió. Ahí tiene que meterse en el hueco. Vean, se metió, vean, vean. Ahí, vean, vean. Vean eso como patinó ahí, vean. Ahí patinó, vean. Y eso que la gente nos ve aquí, entonces, pregunta por qué estamos acá, ¿no? Pero eso debe ser un riesgo... Cada vez que hay mucho vehículo en la vía, debe ser un riesgo tenaz. Vean otro, vean otro, vean. Ese cruce es el bonito ahí, bueno. El hombre ya lo vio, el hombre ya lo vio. Él ya sabe, ya sabe. Vean, él ya sabe y tiene que estar... Él sabe. Este otro también sabe. Bueno, ahí viene otro. Ahí viene otro. ¡Mire este, mire este viene! ¡Uy! Bueno, pero venía, venía muy rápido. Sí, la gente cuando vea la cámara, pues, no sabe para qué. Ya entiende qué es lo que está viendo la cámara, entonces... Pero yo creo que esto aquí es diario el riesgo. Tiene que ser riesgo diario. Miren, casi de metro, vea, vea. De modo que... Bueno, este que vea. Este ya sabe, vea. Este ya conoce el hueco, vea. Ya con los ojos cerrados llegó y... O sea, de metido. O sea, de metido. No, no, no. estágatingo como hay apagüe la vuelta le poté el agua así se me corta el agua así la vuelta y agua así vamos a estar haciendo una mamá camara vamos a ir No te lo veas, no te lo veas ¡Vamos! 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 Seguimos grabando acá para mirar cómo la gente tiene que irse hacia hacia la parte derecha a la parte izquierda pero subiendo porque se ve ecológicamente que altera la movilidad de las personas y está en toda una esquina a la parte izquierda a la parte izquierda Decoraciones Elizabeth Frero de Caicedo eventos y recepciones matrimonios 15 años bautizos primeras comuniones bodas de plata y oro recepciones sociales y culturales disfrute de un servicio cómodo agradable y elegante realizamos eventos dentro y fuera de la ciudad contamos con buffets videos y fotografía los esperamos en el Jordán octava etapa manzana 37 casa 6 segundo piso la campiña avenida guabinal carrera novena calle 77 esquina celular 320 228 18 98 Ibagué Tolima la más amplia gama de accesorios repuestos y bicicletas la encontrarás en ciclo holguín responsabilidad calidad y cumplimiento encuéntranos en la calle 42 número 616 barrio Restrepo teléfonos 266 71 20 277 33 35 Ibagué Tolima ciclo holguín más cerca de ti compraventa Medellín casa comercial el mejor avalúo para sus joyas electrodomésticos y motos ignoraciones de taxis e hipotecas compraventa Medellín número 1 calle 16 número 3 108 teléfono 261 65 87 compraventa Medellín número 2 carrera 4 estadio número 30 28 teléfono 265 04 58 Ibagué Tolima 18 años de experiencia ahorra más king fruver carnes minutos minimarket droguería panadería papelería domicilios 274 50 72 y 304 620 77 75 edificio casa blanca mazana 35 casa 4 jordan séptima etapa por la avenida guabinal ahorra más king chau Gracias por ver el video